Hoy juega, hoy juega mi Boca Junior Vamos todos a alentar Seguro Martín Palermo El titán nos va a alegrar Palermo, Palermo y todos sus goles A mi me hicieron vibrar Con un gol de media cancha Al país hizo llorar En su vida los valores Él si lo sabe llevar Con tristezas y alegrías Nada lo pudo parar Soñaba desde muy chico Quería ser jugador Sus sueños están cumplidos Este es mi bregoleador Mi Boca, mi Boca Junior querido En la cancha ya está El canto de la tribuna La sangre estreme de allá Y juegue, y juegue Boca querido Y juegue de corazón Estamos acostumbrados A gritar dale campeón Ahora cantemos todos Tenemos que festejar Ser hincha de Boca Junior Es orgullo nacional Porque a la mitad más uno Se lo llevan al corazón Los goles están llegando De Palermo el goleador Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve el marcador Porque ella metió el frentazo El tenigre goleador Se mueve, se mueve Se mueve el marcador Porque ella metió el frentazo El titán el goleador Se mueve, se mueve Se mueve el marcador porque ya metió el prensazo El titán, el goleador El titán, el goleador